¿Seréis capaces de trolearme? Saluden a YouTube Y ahora soy una llave gigante, tío ¡Qué jodienda! Menudo viernes de mierda, tío Yo estaba feliz y contento Me iba a poner a danzar Y de repente soy una llave gigante, tío La vida no tiene sentido siendo una llave gigante ¡No! Si eres una llave gigante, tal vez el problema es tuyo Porque yo soy una mariposa Soy una mariposa minúscula Ya me jodería ser una llave gigante, chaval Si sois una llave gigante Por mí Como si os caéis por ahí Fíjate tú Oye, ¿me podéis dejar de trolear tanto? Ya me trolea que flipa ser una mariposa enana, tío Encima de ser una mariposa enana No me hagáis tener una cámara de cañón, tío Por favor Una cosa es trolear Y la otra es joderle la vida a alguien, ¿no? Vale Me falta... ¡Ey! Volvió Manolo Cabeza El ídolo El fucker Va a pasar El streamer le ganó al chat Sois gilipollas, tío Marcos, como muera Me voy a enfadar muchísimo Te voy a odiar para el resto de mi vida Menos mal que soy true gamer Y por mucho que me intentéis trolear Yo la salgo Lo voy a hacer No me podéis frenar Lo siento, amigos ¿Dónde está? Vale Uno Dos Dos horas de stream Y ya atesoramos la friolera de una estrella en el stream de hoy Si le dais a la jodienda de que no me puedo mover Me ahogo Oye, no le deis, por favor ¿Cómo me acuerdo, tío, de cuando era pequeño y jugaba? Infancia Una estrella en un cofre Es mi día de suerte ¿Qué coño me estáis haciendo? Suéltame el brazo, chaval ¿Qué está pasando? Ah, se ha ido Se ha ido Perfecto ¿Cuál es el orden? Ey, yo ¿Qué tiene que ver eso con el orden? 21 2 1 2 No Me mentiste Me voy a morir 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 Que alguien me dé vida Por favor, que alguien me dé vida Por favor Que alguien me dé vida ¿Y por qué ahora soy una cabeza gigante? No entiendo nada Ey Voy a hacer un hashtag para 20 Stop trolling Así os lo digo ¡He acertado! De puro jugar al profesor Layton Y no tengo ni la ESO, chaval A ver, sí la tengo Soy streamer, pero fake Fake streamer ¿Vamos a salir ya de esta fase de mierda? ¿Va a suceder? Qué momentazo, tío Esto lo voy a high-glitear en YouTube Por aquí Me habéis jodido la vida, eh Porque creo que me podía agarrar a este palo Me podía agarrar a este palo Pero alguien me puto timeó de forma perfecta Y me pegó tremenda de electrocutada Justo antes de agarrarme al palo ¿El nombre oficial cuál es? ¿Sois gilipollas o qué, tío? Le pregunté si tenía fuego y sí tenía Vale Basta, por favor Hoy venía con mucha ilusión Me compré una nueva casa Estaba muy ilusionado por compartir con vosotros No troleéis No sé qué está sucediendo ahora Ni siquiera Por favor Quiero utilizar el cañón Para llegar al palo Y recolectar La moneda roja Comportaos Ah, y ahora soy una estrella, ¿no? Siempre lo fui Siempre lo fui My true self Porque como ponga Como me ponga tontito Veréis Que no me habéis visto cabreado nunca Porque yo de buenas Soy muy bueno Pero si me cabreas Soy el peor Vale Voy a ir allí Lo voy a conseguir No Esta vez nadie me troleó Bueno, ese tío Pero una hora tarde Pero me troleé yo solo Ah, que me puedo agarrar desde ahí Venga, va Ahora qué Tres monedas rojas ¿Dónde creéis que están? Cuán hit que yo Jaja Qué simpáticos, ¿no? Qué sujetos más simpáticos Tratando de Metal Cap Este es el más gracioso de todos, tío El típico que apuntaba los nombres en la pizarra El que salta y grita Le hop Bueno, pues mira Voy a utilizar el Metal Cap Para pillar esta estrella Venga Ale Toma ya Toma ya Troll, troll Tengo un truquito Tengo un trucazo Que consiste en alejarse Ahí está, ahí está, ahí está Si te alejas No cargan las texturas De De muchos elementos Pero las monedas rojas Sí que cargan Soy un genio, chaval Soy un genio, tío O sea, nunca nadie llevó el gaming A un punto tan alto Hay una movida En las speedruns Que es básicamente Meter inputs Vía software E intentar Pasártelo lo más rápido posible Creo que se llama ETS o algo así Está guapísimo ¡Ojo! Vale, 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 vale Ah, TAS, TAS Tool Assistant ¿No? Tool Assistant Pues eso he dicho, ¿no? ¿Cómo titularíais este cuadro? O sea, imaginaos que en un día de inspiración máxima Cogéis un lienzo Y pintáis al óleo Esta movida ¿Cómo le llamaríais al cuadro? Os leo Mi cipote Me discriminan porque soy un cartel En el que pone alerta señoras Vale ¿Una? Daz, he apostado en tu contra ¿Puedes no conseguir tantas estrellas? ¿Cuántas eran 70? Ahora estoy hardstucket Qué troleada, tío Qué divertido Tío, Daz Ayer te metí un empujón Y provoqué que cayeras al vacío Y perdieras una vida Espérate Porque esto es serio, chat Y el tío se presenta aquí como si nada Ayer te metí un empujón Y provoqué que cayeras al vacío Y perdieras una vida Hoy no he pegado ojo Y he estado toda la noche reflexionando Así que aquí te doy una vida extra Gracias Gracias Tú no puedes ir así por la vida, tío Y me alegro de que hayas caído en ello Está bien, está bien Hay que mejorar Hay que aprender La vida consiste en eso Si no aprendes No avanzas Miras al pasado y dices Joder Ayatela, ¿no? Pero significa que has avanzado Te perdono Que no vuelva a suceder Ahora eres alguien mejor que ayer Ah, salió, 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 salió Está allí Bueno Esto con troleo puede ser difícil Pero sin troleo Sencillito Para intentar evitar morir ahogado Lo que necesito es Recolectar coins Buena recolecta de coins Vale Baiteamos a la morena ¿Me podéis dejar baitear a la morena? Escuscas Serías tan amable de abandonar tu hogar Para que pueda Matar Asesinar tevilmente No Vuela mariposa Vuel Pillo, la pillo, la pillo Esta es Llegó el momento Me presento Ah, y bueno Espérate Ahora hay que esperar a que salga este Cabrón No puedo bajar La mariposa Lo volvió a hacer Así es Como supiste Soy El señor de las mariposas Vale Si está todo tieso Quieto, parado Es más fácil No acabo de pillar El roleplay de la mariposa Me cuesta un poco avanzar Vale Esto es la slow run Pero es que es la única forma de hacer esto No me acostumbro a ser una mariposa Es lo que hay Te condiciona bastante ser una mariposa Vale De hecho las mariposas Tienen una vida muy corta Anda, mira Una estrella Hijo de Ya me he mimetizado con la mariposa Bueno, no me jodas Tío Me había acostumbrado a ser una mariposa No This is gaming Oh Oh my god De gratis esta Me la ha dado porque soy una cabeza gigante Y le he dado pena Ah no Que coño How can I be this good No sé por qué lo digo en inglés No Que mal momento para ser una cabeza gigante Tío Malísimo timing Este gameplay es raro Yo lo sé Pero es para los gamers más sibaritas Los true gamers La gente que de verdad ama los videojuegos No los posers No los bosers La gente que disfruta Videogameando No como esos fecas Diga chat Gaming Los que juegan sin invocaciones Efectivamente Con invocaciones no cuenta No sé qué he hecho Pero he ganado Soy introleable Vamos Más coins Por una Por una buena causa Todo lo que recaude Irá destinado A fichar Nico Williams Bien 87 100 No Me habéis troleado Quitadme Quitadme ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La número 100 debe ser legit No habéis entendido nada La número 100 Si no es legit No me la dan Mira que lo he dicho Tío Al principio del stream La número 100 La moneda número 100 El coin número 100 Debe ser legit Quitadme Quitadme coins ¿Me podéis quitar coins? Quitadme coins Tío por favor Dejadme End 98 Si no No me lo voy a poder pasar Quitadme coins Si no me Dejad de darme coins Quitadme coins Por favor Voy a ponerlo En la pantalla Como en así grande En la cámara grande Para que sea como más Que se entienda mejor Necesito Necesito Para poder Obtener la estrella De las 100 monedas Tener menos de 100 monedas ¿Por qué? Porque solo se triggería El evento Spawneación de estrella Si consigo Las últimas monedas De manera lícita Por lo tanto Ahora pido Encarecidamente Que me retiréis Monedas Os las doy Os las cedo Me tenéis que retirar monedas Para Tener menos de 100 A poder ser justo 98 Para pillar un red coin Y llegar a 100 Justo Se entiende ¿No? Pero A ver Ahora no me puedo pasar La fase Nunca Nunca me podré pasar La fase Sois conscientes ¿No? Estoy muy jodido Vale Remove coins Tenemos un Un héroe Alguien me acaba de eliminar monedas Grande ¿Quién ha sido? Remove coins W A N Y Y 0 Grande 158 Estamos A 59 coins Del sueño De la fantasía 57 coins Va bajando la cosa Va bajando la cosa No quiero decir nada Pero los trolls Van a ser Destruidos 52 coins Sapos Chivatos Acabaremos con la épica troleada No podrán con nosotros Somos leyenda Histórico Es que si se estuviera pidiendo coins Entendería Oye este tío es un cabrón Pero Lo que estoy diciendo es Quedaos con los coins ¿Tú eres tonto? Atero pregunto Esto es una pregunta Abierta al chat Va Quitame monedas Por favor Esto no hace gracia ya A mi me estáis tocando Los cojones Quiero ver Si Funciona Con la 198 198 por favor 198 198 198 Una No va a salir bien Si es que no va a salir Pero por la ciencia ¿No tenéis curiosidad De verlo por lo menos? Que nadie dé Que nadie dé monedas Simplemente 198 Y lo dejamos ahí Y lo probamos Bien 204 Vale Vale 203 204 Vale 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 Voy preparando terreno Voy a ser super rápido Para no dejarle tiempo A estos trolls 200 196 Lo tengo que timear Muy bien Lo tengo que timear Lo tengo que timear Lo tengo que timear Perfecto No puedo trolear 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 Me habéis quitado demasiadas Tío La habéis liado Que flipas Vale Una más Porque ahora me quitáis Pero que coño Estáis haciendo Lleváis una hora Sin quitarme Y cuando hay que darme Me quitáis todas No tiene sentido Os podéis coordinar Por favor No 118 Que ha pasado Que cojones Que cojones Que cojones Que cojones El atero Creo que ha sido Atero Que coño Haces ¿Quién fue? No fue El FK Vale Ahora puede que lleguemos Justo a 98 Justo Justo a 98 Vale 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 Una Una moneda Un coin Un coin Un coin Un coin Un coin El 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 Claro Cuando digo Un coin Diez personas Me dan un coin Por favor LCK3000 LCK3000 Acaba de gastar Toda su fortuna En quitarme En quitarme 50 coins Podéis respetar Su voluntad ¿Podéis respetar Su voluntad? 101 Vale Vale Estamos Estamos Soy Alf Grande Uno Vale Voy a probar Voy a probar Voy a probar Voy a probar Con dos Voy a probar Con dos Igual sale No me quitéis más Pero que coño Hacéis Igual si pasas A 101 Igual si pasas A 101 Se activa también No creo Si pasas de 99 a 101 Si, ¿no? Si, si De 99 a 101 También debería suceder O sea 98, 99 Cabrón No, 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 no Lo he tenido que pillar La palmaba, chat La palmaba, la palmaba, chat La palmaba, la palmaba Uff 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 Ay, 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 ay Me moría, ¿eh? Lo he tenido que pillar Me moría Vale, aquí hay azules Rápido, 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 rápido Rápido, ahora, ahora, ahora Es ahora, es ahora ¡Sí! ¿Qué cojones ha sido esto? Ganó, ganó el bien Yo pensaba que era imposible, ¿eh? Yo pensaba que esto era imposible Al final ganaron los buenos Somos introleables Somos eternos Somos introleables Va a salir de aquí, un vídeo de YouTube De hecho, os voy a dar el placer Todos los protagonistas Todos los que habéis participado En que esto suceda Saluden a YouTube Saluden a YouTube YouTube, aplaudan a esta gente Porque han presenciado Historia viva Todos y cada uno de ellos Forman parte De esta maravilla Las personas con más suerte De internet A día de hoy Son esta gente Aplausos Así es He invertido dinero en esto Who У Aplausos Aé'a Aplausos Aplausos